Buenos días desde el campo. Muñeca, ¿dónde andas? Madre mía, cómo está de comida. Madre, madre, qué sorpresa tengo hoy. Ya veréis, ya veréis. Vamos a subir para arriba donde la oveja. Llevo toda la mañana para aquí dando vueltas. Ya se está esperezando. ¡Vente para acá! A ver cómo se espereza. A ver si viene el sol y le echo un poco de harina. Hay alguna que está bebiendo ahí abajo en la charca, ¿no la veis? A ver, que no veo la charca, que sí, que está allí, mira. No la había llevado. A ver cuál es. Voy a darles una vuelta. Voy a darles una vuelta que esta mañana vine y no las vi. Como viven aquí debajo del roble este. Cuidado las horas que echarán aquí debajo, ¿eh? ¡Vamos, no te vienes! No vienes que te eche el pienso que tengo ahí la harina. ¡Vamos! ¡Venga! Ahora se viene. ¡Vamos! ¡Venga, vente para acá! Y no está alante la vaca. ¡Vamos, que no venga la vaca! En vez de darle la vuelta a la ampuga para que se quite. El bóker es igual con los trenes, macho. Bueno, que ya ha llevado. No la veo. No la conozco desde aquí. Ahora, ha bebió y se ha puesto como una... ¡Ah, sí! La madre de la chifrona, ¿no? ¡Qué barriga tiene, madre! Si se parece una cisterna en vez de una vaca. Ya está aquí. Ya está aquí el tío. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te he tratado eso de los ojos? A ver... Vamos, venga, que te dé el pienso. Vente para acá. A la vaca no ha de chayana. Porque para lo poco que la he hecho la chaya. ¡Vente para acá! ¡Muñe! ¿Qué pasa, muñequeta? Voy a echarle y no vamos a ir para arriba donde la hubiera. Que tengo aquí el heno atrás. Para echársele. Tengo el heno aquí atrás. A ver... Vamos, come. Ya viene la romera. Tengo que venir más temprano. ¡Qué hora de ver! Bueno, aquí te queda. Luego vengo y recogí el saco. Vámonos, que es muy tarde. Vaya día. Hoy viene también calentando, pero calentando. Venga, vamos para arriba. Que vaya a haber una sorpresa buena. Escuchad. ¡Qué alegría, eh! ¡Mirad! ¡Mirad qué buen agua! ¡Mirad qué buen agua tenemos aquí! ¡Madre mía! ¡Qué alegría de agua, eh! Con el agua que hemos traído aquí hace dos años y ahora viene por su peso. Pero lo que yo decía, esta pila se sale. ¿Veis? Esta pililla se sale. Pues sabéis lo que voy a hacer. Ya han venido. Es que esta mañana, os cuento. Esta mañana he estado... Llamé, pregunté por el agua y lo que yo decía que... Dice, pues yo creo que sí que pensaba que lo del responsable del ayuntamiento pensaba que esto tenía agua. No sabía que estaba sin agua esto. Así que... Han llamado al director de la obra que pasaba con el agua y tal y igual que venía un poco a explicarnos. Y un chaval, un chaval así, más aparente que nada. Hasta nos ha explicado todas las instalaciones que tiene para... Donde tenemos que cortar para si queremos para allá o para acá. Bueno, que una vez que lo sepamos... Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vais a inaugurar las pilas. ¡Anda que bien! No, pero ¿sabéis lo que voy a hacer de esta pila? Esta pila la voy a dar a ciar porque fíjate todo lo que se sale. Y todavía no ha subido para arriba. Cuando suba para arriba se sale más, eh. ¡Quita! Déjame grabarlo, hombre. ¿Y tal vez? Y voy a traer... Esta tarde me traigo el Sicaflé. El Sicaflé, que el Sicaflé es pasta de purioletano. Lo que pasa es que la marca comercial es Sicaflé. Bueno, aquí se sale agua. Es que si no esté agua... Ese agua saliendo, ese saliendo, se va a estar todo el camino ese malo. Estas pilas las voy a vaciar. Las voy a cortar la llave y las voy a vaciar. Bueno. Antes de vaciarla, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a ir a ver cómo están las otras. Voy a echarle heno a la oveja. Vamos a echarle heno a la oveja. Y... ¡Eh! ¡Rumalda! ¡Eh, rumalda! Y vamos a ver... Vamos a ver cómo están las otras pilas. No vaya a ser que no tengan agua en aquel manantial. Si tiene agua en aquel manantial, lo vacío. Y esta tarde, así cuando vengo, está seco. Y lo sello bien. Y mañana por la mañana abro otra vez el agua. Que... Que resulta que se hizo la obra y el chaval no sabía nada tampoco. Esto ha sido... Se recesionó la obra, se cerró. Se dejó cerrar la llave y como empezó a llover, pues nadie se ha acordado. Y ahora ya, el otro día he llamado yo, pero ha venido. Y nos ha costado... Nos ha costado... Hay un tramo ahí que... Que tiene... Porque tiene muchas válvulas para salir el aire y todo. Pero hay un cacho ahí que está así, cuesta abajo. Y el aire no... Tarda mucho. Porque las... Las válvulas esas que ponen, las ventosas esas que ponen para que salga el aire. Pues claro, si no tiene presión, pues no trabajan bien. Y tarda mucho. Va saliendo el aire poco a poco. Y nosotros hemos ido a probando y quitando. Y abriendo la llave, pues... Ha salido todo el aire. Pues en un ratillo ha bañado el agua por abajo y se han empezado a llenar todas las pilas. Así que te llevo toda la mañana entretenido. Pero hemos visto que hay una rotura allá arriba. De un cacho que han tronchado unas vacas. Que hay que arreglarlo. Y luego esta pila que está rota. ¡Zarpa! ¡Sarte de ahí! ¡Sarte de ahí! Que ahí no te tienes que... ¡Sarte de ahí! ¿Veis lo que hay que hacer? El perro, si yo le traigo la bañera y se la pongo aquí y se la lleno y se va a bañar en la bañera. Y así tiene el agua. A ver si siempre es más limpia. Que no se empiecen a bañar los perros. Que no se acostumbre a bañar los perros. Hombre, no pasa nada. Pues si tienen, se tendrán que beber. Pero donde beben los otros, porque no se bañen estos, ¿no? Vamos a ir a... Vamos a ir a ver cómo está. ¡Quita, Rumi! Y ahora os he hecho de comer allá abajo. Venga, veniros para acá. Estas están para aquí ya hechas todas. Vamos a ir a llevar a la pastera el agua. El heno a la pastera. Y vamos a ver cómo está el agua. Que se nos va viniendo la hora, ¿eh? Mira, Chiquitistán. ¿Qué queda para aquí, Chiquitistán? Pues ya está para llevarse la cebadera. Pero ahora, claro. Ahora hay que enseñarle al solo a comer pienso. Ahora hay que adaptarle la barriga al solo. Era muy chiquitito cuando quité los otros. Están faltando... Aquí hay un grupo nada más, ¿eh? Faltan muchas ovejas aquí. Bueno, no. Están para allá atrás, ¿eh? Antes venía un grupo. Cuando bajábamos, venía un grupo para allí. Vamos a echarle aquí la pastera. Bueno, las pilas están... Las pilas están llenas de agua. Así que es buena oportunidad ahora para vaciar las pilas. Ya está el tío metido en el barro. Ya está para allá el tío metido en el barro. Cuidado a los que les gusta meterse en el barro. Tiene que estar todo lleno. Porque allí es desataz que el filtro... Esto se está todo saliendo. Voy a ir. De todas formas, tengo aquí... La botella del agua. Que voy a ir a llenarla. Voy a llenarla. Que esta mañana estamos dando muchas vueltas. Y estamos ya sin agua. Bueno, eso está hasta arriba. No lo veis. No lo veis que está hasta arriba saliéndose. Pues buen día hoy para... Para vaciar la pila esa y arreglarla. Y así luego ya nos olvidamos. Estas pilas como el otro día las vaciaron a la vaca. Ahora no tienen prácticamente verdín. Madre que la garganta llama chiquina. Ni se la ve. Voy a llenar la botella de... Qué friquito está el agua, eh. En esta botella que hacen de termo. Que tienen dos. Aguanta todo el día fresca el agua, eh. Va mermando el manantial, eh. Pues bueno. Ya si tenemos agua en las pilas. Habrá que venir de vez en cuando a que este manantial esté mantenido. El invento nuestro mantenido, eh. Cómo se va afinando el ruido cuando se llena, eh. Bueno, pues. Vámonos, que vamos a... Estoy tapando el termo. Mira, Koki. Cómo se pone. Vámonos, que vamos a... Voy a quitar el tapón ese de la pila y la voy a cerrar la llave para que esté vacía y se seque. Y así le... Y así cuando esté seca la reparamos porque si no se va a preparar ahí un barrizal de miedo. Así que venga, vamos. Y ya... Mirad, no la voy a vaciar. ¿Sabéis por qué? Porque me está diciendo aquí está rota, ¿no? No lo veis. Aquí está rota... Claramente. Esto... Esta pila que ha quedado... Ha quedado un poquito colgada aquí. Lo que es la... El asiento. Y entonces... Al apoyar se ha tallado. Porque me está diciendo la pila que mirad... Cuando he venido... Es que lo he mojado yo ahora y no se ve. Pero mirad, ¿veis? Aquí hay otra fisura. Que para que haya humedad. Lo he mojado yo ahora para abarlo. Y lo voy a dejar así. Para ver yo dónde está la fisura. Y así cuando vea yo cómo está la fisura. Pues si sello aquello. Si lo sello y queda bien. También sello a este lado. Cuando esté vacío. Cuando sepa yo dónde está. Y a ver si somos capaces de arreglarla. Si no somos capaces de arreglarla. Que de todas formas. Si no se... Si... Y que el que ha tenido la decisión de obra. Lo ha estado viendo. Que se salía la pila. Que estaba hasta allá por ahí. Que si tiene un defecto la pila. Pues yo que sé. Y... Y ha dicho. Yo se lo voy a echar. Le voy a echar una foto. Y lo voy a mandar a esto. Los chavales que lo han montado. Dice. Pero no sé lo que tardará en venir. Y no te preocupes. Si esto tengo yo. Si cafle. Y si no. Siempre tengo si cafle. Y si no compro un tubo. Si eso no vale tanto. Y se lo intento yo sellar. A ver si cuando vengan ellos. Que está arreglado. Y eso por qué. Lo que me está dando. Es que todo el agua que está. Todo el agua que va a salir. Al final se va. Y todo aquí al camino. No veis por donde viene ya la humedad. Y al final va a estar todo ese agua por ahí por abajo. Así que me... Le... Voy a dejarla esta tarde abierta. Para ver. Afigurarme yo donde está la fisura. Y luego esta tarde lo mismo la abro. Y para mañana cuando venga yo está seco. Y lo sé yo. Y luego por la tarde damos el agua. Porque teniendo agua a las ovejas allí. Tampoco hay mucho problema. A mí somos capaces de quitar esta fuga de agua. Porque esto está aquí feísimo. Hombre el agua aquí saliendo. Que tampoco pasa nada. Porque así vienen animalillos que beben. Si yo supiera que no se sale mucho. Que nada más era para aquí. Pues no. Pero estoy viendo yo que va a llegar el agua más abajo. Así vemos. Así también vamos viendo hasta donde se sale. Venga vamos. Vámonos. Vámonos para... Vámonos que ya es hora. Y tengo que ir al médico. Y voy ya tarde. Y... Yo os enseño para allí a ver qué hace ahora qué. Que también tiene una lia ahora buena. Eh... Ya tienes que venir a verme. Quis y cuirri. Hay quis y cuirri. Tienes más picio con... Y la otra gorda. Hay un cordero para aquí. Que resulta que he pinchado a uno. Y yo creo que he pinchado que no es. Porque sigue tosiendo. Estoy ahí en el porche y le oigo toser. Digo, pues este no ha hecho... Fue esto la... Y es que yo creo que estaba ese malino. Y yo creo que es ese otro. Es que ahora cuando me estaba bajando de la furgoneta le he sentido toser. Digo, a ver si le pillo. Pero no sé. Hay que estar muy pendiente. Porque tampoco está malo malo. Yo creo que es ese. Ese es de la raya azul. Esto es... Esto es terrible. Como son tantos... Ya sabes que es. Pero malo no está porque come y eso. Pero... Le oigo toser. Y si no está bueno. Si no está bueno de... Tiene algo en el pulmón el hombre. Pues no... No prospera. Siempre tengo algo para ir. Vámonos. 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 A ver qué hace Raquel para aquí. Madre que ya nos está esperando Raquel. Ya nos está esperando Raquel. Va. Ya ha acabado. Os quería ver yo enseñado aquí Raquel. Con su trapicheo que tiene aquí. Que encierra sus tomates. Y ya tiene todos los botes llenos. Buenos días Raquel. Es que se va más tarde que nada. Tomás que nos hemos enredado allí con lo del agua. Hemos dado más vueltas esta mañana que nada. Y tiene aquí Raquel ya... ¿Todos estos botes han salido esta mañana? Sí. Estos han salido esta mañana. Madre mía Raquel que hace un tomate frito concentrado. Mirad aquí. Ponela. Raquel ya lo has hecho todo. No, me queda para otro día. Ah, pues otro día a ver si me vengo yo contigo. Y hacemos un vídeo que veamos el proceso de la fabricación de tomates. Esto no es fabricación de tomates. Esto pone la marmita esta mágica aquí de Raquel. Empieza a echar aquí tomate. Esto es como lo de Asterix. Como cuando lo de Asterix, pues eso. Echa aquí tomate y esta es la poción mágica. Tomate y cebolla. Y luego te comes el tomate frito y te hace el hombre más fuerte del mundo. Qué bueno. Sí, hasta que viene el COVID y te pega una paliza que te pague a ti. Que, pues ya está. A ver, yo me levanto temprano un día, atiendo todo el ganado y me pongo el mandí y me pongo el deslote. Sí, se hacen enseguida, ¿eh? Porque no ves que esto es tan grande. Se puede ir y son. No, es que... Y se hacen enseguida. Mira, ahora mi mano, ¿eh? Bueno, es que esto es más que una sartén, parece una plaza de toros. No, no. Bueno, que quería yo haberlo enseñado aquí, pero bueno, como hemos venido tan tarde. Y vámonos. Sí, vámonos. Que me ducho y me voy a doctora. Yo me encuentro mucho mejor. El otro día no era capaz de tragar casi. Malo no estoy, pero decían que a lo mejor me tenían que hacer una punción porque tenía ahí no sé qué. Y le veía... A ver lo que nos dicen. Manda antibióticos. Y yo noto que eso está más flojo, que ya trago mejor. Antes no podía casi... Todo eso de lo malo que está. No es de lo mismo, pero bueno. Ya salió yo de esto. A ver qué te digo. Lo que pasa es que pasa es que está bueno, pero claro, sigue saliendo, sigue habiendo cosillas, ¿no? Que notas que poco a poco. Que tenemos para ir muchas, muchas de eso. Hay que arreglar la rotura que hay ahí arriba de la bomba o tengo que enseñar para allí todo aquello. Así que nada. Ya seguiremos. Ser felices por lo que intentarlo. Y otro plan tenemos ya. Tenemos que venir con Raquel también a hacer los tomates encerrados, que luego tenemos. Esos ahora están buenos, pero luego en el invierno cuando abre, diste acuerdas de cuando había tomates. Es que el otro día... Pues eso te voy a decir luego. Me decís muchas veces. ¿Cuándo me ha sembrado un huerto? Todo ese tío es que se me ha vuelto. ¿Para qué va a sembrar un huerto? Si esto me va a hacer un canal de YouTube. Tú te haces un canal de YouTube y teniendo suscriptores así tan bueno, como tengo. El otro día se ha presentado aquí a Leandro y María del Mar. Luego de la... A ver yo los presento un día. Y... A ver si... A ver si quieren salir ellos. Vengan con el coche. Toma que te voy a llevar unos tomates. Que te veo que viene y traes los sillones del coche echa para adelante. ¡Tenido muerto! Que yo no tengo que armar la frigorífica aquí para... Y una sandía riquísima. Madre que buena la sandía. Y unos cachos de sandía. Madre cuando la abres. Ya mañana nos comemos un... Si encerramos los tomates, mañana pasa cuando sea. Mañana pasa cuando sea. Luego cuando den las 11 nos comemos aquí un cacho de sandía. Ya veréis que... Sí, porque los tomates hay que hacerlo con la fresca. Sí, sí. Que luego hace más calor y... Sí, que luego ya está ahora hace mucho calor. Oye, escucha, que hemos... Que me dio a las 12 y media, ¿eh? Que vamos, no. Me tengo que duchar todavía. Pues ya vas algo tarde. Venga, no. Pero sí, luego ayer siempre mucha gente. Sí, eso sí. Sé felices por lo que intentan. Ya seguiremos contando. Que hay que hacer muchas cosas. Hay que arreglar la pila esa que está en la ruta. Hay que arreglar... Venga, ya seguimos contando para aquí cosas. Adiós. Adiós.